Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Autoridades de Celaya y estatales acordaron cinco acuerdos para contrarrestar la inseguridad que se vive en el municipio, entre ellos la presencia de 150 elementos de las fuerzas de seguridad estatal, la asignación de un grupo especial de la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado para la investigación, una célula especializada de investigación en extorsiones, se hará una campaña para fomentar la denuncia anónima y finalmente habrá coordinación permanente entre ambos poderes. Esto sucedió luego de que ayer un comando armado entró a una tortillería de la colonia Los Lagos y disparó, matando a la dueña y dos empleados, tras manifestaciones realizadas por estos microempresarios. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La pobreza en Guanajuato tuvo un repunte. Así lo evidenciaron los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con Eval, al registrar un incremento al 43.4% respecto a la medición anterior del 2016, en la que se registró el 42.4%. De acuerdo a esta estimación, el gobierno de Diego Cine Rodríguez Vallejo afronta al 2019 con 2.48 millones de personas con alguna carencia de vivienda, educación, salud y alimentación. El secretario de Desarrollo Social y Humano, Cedechu, Gerardo Morales Moncada, justificó el incremento por el aumento que hubo en la población. El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, descartó que en León se den casos de extorsión a comerciantes. Aseguró que ni al sistema de emergencias 911 ni por otra fuente ha llegado a algún reporte. Aseguró que en pasados eventos deportivos, las personas iban de compras a diferentes puntos de la ciudad sin problema. Sin embargo, invitó a la denuncia de darse algún caso. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La información completa ya la tienes en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta la mejor información.